Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En temas de economía, una propuesta de ley podría beneficiar a los trabajadores de Colorado al subir el salario mínimo en nuestro estado. Rafael Montalla, organizador del sindicato SDSU, quien apoya esta propuesta de ley, nos explica más al respecto. El incremento a 12 dólares con 50 centavos, porque en la actualidad el salario mínimo es de 8 dólares con 23 por hora. Entonces realmente es bien difícil que cualquiera de nosotras pueda vivir. Al año son 17 mil al año, con eso no se sobrevive. Pero ¿cómo sería esto positivo para los latinos en nuestro estado? Anel Anaya nos dice cómo le beneficiaría a ella y a sus familiares. Sería positivo especialmente para poder vivir, sobrevivir aquí en esta ciudad, porque ahorita los precios de la renta están subiendo demasiado. O sea, es un cambio drástico. Pelear por esta causa es algo no nomás para nosotros los latinos, sino para la comunidad, para que sepa que nosotros también tenemos potencial de hacer cosas grandes, o sea, respeto a ganar más dinero aquí en los Estados Unidos. Para eso venimos nosotros, para poder hacer algo bueno. Gracias.